El nació el 25 de febrero de 1950, y este es el año de San Martín. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Porque es difícil. ¿Dónde van nuestros nietos? Porque muchos especulan. ¡Algénito! ¡Algénito! Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y estén ustedes, de nunca más la oscuridad y vuelva a reinar en la patria. América del Sur nació unidad. Por muchas cosas de la historia, cuando nos hemos dividido, nos fueron dividiendo. Pero seguimos luchando como podemos, soportando los ambientes que no pueden hacer. Pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras. Y una Argentina con todos y para todos va a ser nuestra guía. Fueron muchas ilusiones. Un sueño. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Que se podía construir una patria diferente.